Y ya está Mauricio Curi, ya se oyen los motores, ya están calentando, ya vamos a arrancar. ¿Cómo estás Mauricio? Muy bien, muy bien, me quedo Beto, en viernes, padrísimo. Rico, ¿no? Rico, ya ahora sí preparando los últimos detalles para lo que va a ser la Navidad. Ya, ya hiciste tus compras, espero. El día de mañana. El día de mañana. Va a parecer como embotellamiento en periférico. Sí, sí, ya sabes que soy muy precavido, entonces las dejé para el momento exacto. Bueno, pues ni modo. Oye, pues nada más comentar el hecho que anunció ayer Nissan del despido de mil trabajadores de las plantas de Aguascalientes y la que tienen en Morelos. Creo que es importante, pues primero que nada, ver cómo la armadora que tiene una mezcla de producto más enfocada al mercado doméstico es la que está sufriendo más. Y el hecho del despido, pues obedece a una baja en la demanda de vehículos sedanes, como lo hemos venido señalando, como un tema de carácter global, ¿no? Las personas están prefiriendo SUVs, están prefiriendo otro tipo de formatos, hatchbacks. Y justo en las plantas donde se están haciendo vehículos compactos es donde más sufre esto. Yo creo que principalmente se va a ver afectado Aguascalientes, aunque no dan la cifra exacta de cuántos van a despedir en cada localidad. Es, pues, por cifras y por cómo se está comportando el mercado, seguramente los que más sufrirán serán los de la planta de Aguascalientes. Y este despido, ¿ya tienes información a qué se debe realmente? ¿Es una reestructura de su empresa? ¿Es lo que está pasando en el país? Lo que está comunicando Nissan es que es justamente una baja en la demanda de vehículos y en exportaciones hacia los Estados Unidos. Y es justamente en estos formatos de sedanes donde hay una baja demanda. Entonces, esperemos que la reconfiguración que estamos viendo en las plantas en México no traigan un tema más amplio en otras marcas. Yo no lo veo. O sea, veo una renovación en las plantas de Mazda con el nuevo Serie 3. Veo una reconfiguración que hemos venido hablando muy ampliamente en las plantas de General Motors con las SUVs que están llegando a Ramos y están llegando a San Luis Potosí. El mismo BMW está lanzando un nuevo Serie 3 con una arquitectura completamente nueva. Se está lanzando un producto que va a tener un enorme apetito a nivel internacional. La reconfiguración de Volkswagen se ve que viene bien. También probablemente Audi tenga algo de presiones en Puebla, pero yo sí creo que la marca que más depende del mercado doméstico que es Nissan es la que está presentando este despido masivo de mil trabajadores. Y es el primer despido masivo del sexenio. Entonces, esperemos que estas personas encuentren una reubicación en otras manufacturas y que no se vean otras marcas afectadas. Y esto afectaría precisamente el posicionamiento. Como dices bien, Nissan es una de las quizá locales más importantes. ¿Crees que realmente para el próximo año las marcas que se arman aquí en México tengan una afectación importante? ¿O crees que se mantenga igual el mercado? No, yo creo que Nissan trae un reto muy importante. Nissan venía teniendo crecimientos muy interesantes en los Estados Unidos. Este año tiene una baja en la demanda en los Estados Unidos. El mercado doméstico contrayéndose al 7%, caída de 18 meses consecutivos. Vamos a cerrar el año con caída. Entonces, yo creo que quien tiene un reto sumamente importante con toda esta turbulencia, además de la salida de Carlos Gosson, que seguramente traerá algunos temas de inestabilidad en las altas esferas de la compañía para ver cómo quedan las organizaciones. Será un año de arranque complicado para Nissan. Para el resto de las marcas yo creo que sí traen retos en el mercado doméstico. No se ve un mercado fuerte, las tasas de interés subiendo, los compactos sufriendo mucho, que es un vehículo tradicionalmente de amplio volumen, están sufriendo caídas importantes. Entonces, es un arranque complejo, pero yo no veo todavía un tema de despidos en otras marcas. Qué bueno. Y oye, me dio una pregunta que me están haciendo aquí. Si yo fuera Mauricio Curi y tengo la idea de comprarme un coche en el 2019, ¿cuál me compro? Guau, pues hay muchas alternativas interesantes. De la vez pasada que tuvimos aquí a Héctor Ocampo, el primo, nos hablaba de los tres principales lanzamientos. Yo les recomendaría que hicieran pruebas de manejo con el nuevo Mazda 3, que está ya a punto de estar en las distribuidoras. Es un vehículo que promete ser un… es un formato muy codiciado en México, tiene un buen precio de revente en la serie anterior, está bien manufacturado, es mexicano, es un producto… los primeros van a ser japoneses, pero después van a estar producciones en México. Les recomendaría que probaran también las SUVs de General Motors, la Trax, es un buen formato. Y no son muy caros, no son vehículos… Son vehículos, digamos, de acceso mediano. Y pues también, yo por lo menos probaría uno de los vehículos de Kia, que es una marca que está dando siete años de garantía, está dando precios muy atractivos para el contenido de los vehículos. Yo me iría por esas tres. Mi mujer tiene una Sorento, y que de hecho la ocupábamos en campaña, qué buena, está muy buena la camioneta. Muy bien ensamblados, confiables, y eso de la garantía extendida que ellos traen, les permite garantizar un mejor precio al momento de que vayan a cambiar sus unidades. Muy bien, Mauricio, pues muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Un gusto, un abrazo a todos. No te tardes tanto en las filas, que seguramente van en el supermercado, y nos vemos aquí el lunes para que nos platiques. Será un placer vernos como siempre. Muy bien, Mauricio Curi, aquí en Central FM Equilibrio. Gracias.